Lo estábamos recordando al principio, en 2022 anuncias tu separación de De Vicio. Más allá de lo que es el dejar el grupo, ¿cómo maduraste esa idea en la cabeza? Porque imagino que no es una decisión sencilla y complicada y fácil que dices, pues la tomo y me voy. Sí, vamos, no sé otros cantantes de otras bandas que hayan pasado por esto cómo lo han vivido. En mi caso, nosotros llevábamos muchos años tocando, desde los 16 años o así, tocando al principio muy de hobby, luego ya saltó a ser un poquito más serio y hemos tenido una carrera impresionante. Yo estoy agradecidísimo a todos los años, o sea, lo que son mis 20s, con 20 años me fui a vivir a México y de ahí, hasta la pandemia, hasta que tuve 28, nunca, no paré literalmente ni una semana en mi casa. O sea, fue una auténtica locura y una bendición. Fue difícil, pero, como tú has dicho, es una decisión muy meditada dentro mío. La decisión, pues, una vez que ya la tomé, pues ya la comuniqué de la mejor forma posible y ya, y a seguir creando y a trabajar y a, sobre todo, a estar en paz con un proceso que me ha llevado hasta aquí. No habría Andrés Coy sin De Vicio, o sea, sin toda la trayectoria y todos esos audios que hemos escuchado inicialmente. Y como afrontas ahora todas estas buenas noticias que te llegan, el sacar música, el dar conciertos, el que a la gente le guste tu música, no sé si ha cambiado algo a cómo lo recibías antes en un grupo y a cómo lo estás recibiendo ahora en esta nueva etapa, que además has cambiado mucho. Sí, bastante, bastante. Yo que me veo desde dentro, incluso a veces me veo cambiado, digo, no sé cómo me verá la gente, pero se trata de eso. Al final yo no estoy recogiendo tampoco el testigo de vicio, sino yo estoy haciendo algo completamente que honre lo que soy. O sea, no, estoy realmente, creo que la canción del niño que fui ayer se puede entender eso muy bien. O sea, yo me estoy abriendo al mundo y estoy celebrando la música y he encontrado el estilo, el camino y la forma que quiero hacer para este disco, ¿no? Evidentemente iré cambiando. O sea, el Andrés de ahora seguramente no tenga nada que ver con el Andrés de dentro de 10 años. Entonces, se me olvida la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo has recibido las buenas noticias? Y al sacar música además, ¿cómo la afrontas en esta nueva etapa? Bueno, mira, la satisfacción es conmigo mismo, ¿eh? O sea, todavía es pronto para que yo te diga el reconocimiento externo, pero ya, bueno, he trabajado también mucho a nivel interno todo eso y yo ya me satisfago más por el proceso que por el resultado. Y entonces eso es lo que me da también como la, no sé, esta sensación como de estar bien, de estar disfrutando además del proceso. He pasado momentos jodidos, he pasado momentos difíciles y de vez en cuando existen y me abordan, ¿no? Pero en general estoy trabajando para estar yo súper contento con el resultado y no estar tan pendiente de, pues eso, de la aprobación o no de la gente. Evidentemente es súper importante y me encantaría que, bueno, que la gente lo recibiese bien. Pero he notado una gran diferencia, por ejemplo, en cómo publicaba yo los temas, ¿no? La música cuando tenía 23 años o 24 y cómo lo hago ahora. O sea, la sensación es diferente. Yo ahora ya como que lo publico y tal y no estoy... Antes sí que caía mucho en mirar los números prácticamente cada dos, tres días miraba los números. Ahora me cuesta más, o sea, me dedico más a intentar que mi día sea bonito y ya. Pero no estoy tan metido en eso.